Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 26 de mayo. Libro de Job capítulo 32. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel Busita, de la familia de Ramp, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo a Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió a Eliú, hijo de Barakel Busita, y dijo, Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y aquí, que no hay de vosotros quien redargulla a Job, y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien, callaron, y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremie el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene el respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues, y respiraré. Abriré mis labios, y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Job, capítulo 33 Eliú censura a Job Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. Y aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fillo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres, y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, Pequé, y pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Job, capítulo 34 Eliú justifica a Dios Además, Eliú dijo, Oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, De nada servirá al hombre, el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra, y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es justo? ¿Cedirá al rey perverso, y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace excepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todo son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notoria las obras de ellos, cuando los trastorne la noche, y sean quebrantados. Como malos los herirá, en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él, el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre. Haciendo que no reine el hombre impío, para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehúses, ora aceptes, y no yo. Di, sino lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes, a las de los hombres iniquos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras.